Esta es la segunda parte de los productos que me llegaron de Temu. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En el video anterior les mostré 17 productos chulísimos que suelo utilizar para mis tutoriales y como no me cabían todos en un solo video, hoy les muestro la segunda parte. Recuerda que solo los seguidores de Crear y Reciclar tienen este código exclusivo para un paquete de cupones gratis de 100 euros. En la web temu.com o en la app Temu, tanto para iOS como para Android, encontrarás productos de calidad a precios asequibles, ya que además del descuento especial que te ofrezco con mi código, encontrarás cupones increíbles. Tienen modas, joyería, decoración para el hogar, artículos para mascotas y mi sección favorita, por supuesto, arte y manualidades. Te ofrecen envío gratuito, devoluciones hasta 90 días y aceptan las principales tarjetas de crédito y débito. En la descripción del video y el primer comentario les dejo un enlace directo a cada uno de los productos. Así que ya sabes, descarga la aplicación de Temu por obtener un paquete de cupones de 100 euros. Vamos a descubrir cada uno de los productos. La primera pieza es este ramo de 10 piezas de eucaliptus, perfectas para la decoración de nuestra casa o para fiestas, para una boda o para utilizarla en nuestras manualidades. El segundo producto viene muy bien empaquetado, envuelto dentro de esta bolsa y al mismo tiempo viene protegida con este papel de burbujas. La verdad que viene bien protegido. Es un paquete de 18 piezas de flores de rosas, ideales para regalar o para decorar nuestro hogar o también como centro de mesa para alguna celebración. Estas flores vienen en cuatro colores distintos, en rosa, en rojo, champán y azul. Estas son en color rosa, aunque puedes ver hay una combinación de varios colores. Pedí otro paquete de rosas iguales, pero esta vez en un rosa más oscuro. Ellos lo llaman rosa roja. Como ves, la tonalidad es un poquito más fuerte, como un rosa más oscuro. Me encantan, son bellísimas y muy delicadas. Me pedí también esta pieza que es un ramo que tiene 21 cabezas de flores. También son mini rosas, pero como ves son completamente diferentes a las flores anteriores. Estas solo vienen en esta combinación de colores, pero también son bellísimas. Y ya sabes que para mis seguidores tienes un código exclusivo para un paquete de cupones gratis de 100 euros. Solo para clientes nuevos, así que ya sabes, descárgate la app Temu. El número 4 es una pieza de una flor de plástico que se llama guisófila, que son unas flores muy chiquititas, pero me gusta porque la pieza, el ramo, tiene un tronco bastante largo. Estas flores vienen en 6 colores diferentes. En amarillo, en rosa, en rojo, en azul, en púrpura y en blanco. Ah, que son súper lindas. No te olvides de escribirme en un comentario cuál de todas estas flores que te voy a enseñar en este vídeo te gustan más. Yo las pedí pensando en mis manualidades. El número 5 son unas preciosas flores pequeñitas, multicolores, que vienen en un paquete o en una bolsa con 100 unidades. Vienen así, todos los colores mezclados. Estas flores me encantan porque son perfectas para mis manualidades. Ya me imagino como pequeños detalles decorativos para cuando trabajo la decoración, por ejemplo, de una lata, de un envase de plástico o de cualquiera de mis creaciones. Son perfectas. La número 6 también son flores individuales, pero esta vez son unas mini rosas, pero hechas con cinta. La bolsa trae 50 piezas de colores surtidos y con unas hojas verdes. Este tipo de flores son perfectas para manualidades, para decoración o también se utilizan para la costura. Por ejemplo, para poner como aplicaciones en vestidos o como detalles decorativos, se pueden poner en zapatos, en diademas o en tocados. Me encanta la variedad de colores. Son como si fueran botones, como botoncitos de rosas. Y ya sabes que para mis seguidores tienes un código exclusivo para un paquete de cupones gratis de 100 euros. Solo para clientes nuevos, así que ya sabes, descárgate la app Temu. El número 7 son minicuentas en forma de flores. La bolsa trae 100 unidades. Son unas flores bastante chiquititas, tienen 7 milímetros aproximadamente. Y lo que más me gusta es que tienen el reverso plano. Así que son perfectas para pegar en todo lo que sea manualidades. El número 8 es una cinta a cuadros a doble cara. Es de un centímetro de ancho y me encanta porque tiene un brillo que le da como un hilo dorado que tiene por dentro. Perfecto para decorar manualidades, hacer lazos o lo que quieras. Vienen en varios colores. Yo me lo pedí en este fucsia oscuro y púrpura. Pero también lo tienes en rosa, en azul, en verde, en color como café, negro, azul más oscuro, etc. El número 9, como no podía faltar, una cuerda decorativa de arpillera trenzada. Yo trabajo muchísimo con el yute, ya que es un material que me encanta. Así que ya estaré utilizando esta cuerda en mis próximos tutoriales. La cuerda viene así, es un rollo de 10 metros. El número 10 también es una pieza de cuerda de cáñamo, arpillera o yute. Pero estas vienen en colores perfectas para hacer macramé o cualquier tipo de manualidades donde utilices la cuerda para decorar. Vienen en varios colores. Este que es el natural, en blanco, en azul, en rojo, en verde, en amarillo y en rosado. Y ya sabes que para mis seguidores tienes un código exclusivo para un paquete de cupones gratis de 100 euros. Solo para clientes nuevos, así que ya sabes, descárgate la app Temu. El número 11 es un rollo de 100 metros de un hilo o cuerda gruesa, en color blanco marfil. Este tipo de cuerda decorativa sirve para trabajar en macramé o decorar o para envolver regalos. Muy parecida a la número 12, que es una cuerda de yute natural, pero también en color blanco. Y este rollo también viene en unos 100 metros. No te olvides de escribirme en un comentario para qué se te ocurre que podemos utilizar estos productos. ¿O con qué material quieres que lo combinemos? El número 13 es un rollo de 2 metros de 5 centímetros de ancho, de una cinta de arpillera con encaje. De este tipo de cinta vienen 9 modelos diferentes, cada uno combinado con un encaje distinto. Para elegir cuál es el que quieres, en la página cuando lo estés buscando el producto, tienes que hacer clic donde pone estilo. El número 14 es una cinta de encaje de algodón, en color como beige o crudo, estilo vintage. Con esta referencia tienes para elegir 6 modelos diferentes. Cada uno tiene un diseño diferente y un grosor diferente. Les muestro alguno de ellos para que vean la diferencia. Vienen en paquetes separados, es decir, cada uno tiene una referencia diferente. Vienen en una bolsita y es de 1 metro de largo. El número 15 es una cinta de encaje en color blanco. Es de algodón, tiene 2,5 centímetros de ancho y 2 metros de largo. Perfecto para las manualidades y también para los complementos de moda. El número 16, aunque también es un encaje de algodón blanco, el diseño es completamente distinto al anterior. Además es un poquito más estrecho porque es de unos 2 centímetros aproximadamente. Y el rollo trae 5 metros. El diseño del encaje es tipo abanico o tipo ondas. El número 17 es una cinta decorativa de arpillera o yute trenzado. Es de 2 centímetros de ancho y como pueden ver es un rollo bien grueso, tiene 10 metros. Me encanta el diseño, es muy sencillo pero para las manualidades viene perfecto. Y además lo consigues en dos colores. En este tono que es un poquito más claro que le llaman blanco crema y en un tono un poco más oscuro que le llaman café. El número 17, como no podían faltar para las decoraciones navideñas, una tira de lentejuelas plana. Vienen en 5 colores diferentes. Este que es el color plata, pero también lo hay en azul, en rojo, en negro y en dorado. Y ya sabes que para mis seguidores tienes un código exclusivo para un paquete de cupones gratis de 100 euros. Solo para clientes nuevos, así que ya sabes, descárgate la app Temu. El número 18 también es una cinta brillante, perfecta para las manualidades de navidad. Es una cinta estrecha, como de 1 centímetro de ancho aproximadamente. Y el diseño me encanta. Viene en dos colores, en este tono plata o plateado, o si prefieres en dorado. Y el último, la verdad que es primera vez que voy a trabajar con este material. No sé si ustedes lo conocen o alguna vez han trabajado con este tipo de papel. Son hojas de papel de aluminio en dorado, imitación de chapado en oro. El paquete trae 100 hojas y puedes elegir 4 colores diferentes. Este es el dorado o color oro, pero también está el color plata o plateado, color rosa dorado o dorado champán. Bueno amigos, espero que les hayan gustado estos productos que he elegido para ustedes para trabajarlo en mis próximos tutoriales. Y recuerda que solo los seguidores de Crea y Reciclar tienen este código exclusivo para un paquete de cupones gratis de 100 euros. Descárgate la app Temu, tanto para iOS como Android, encontrarás productos de calidad a precios asequibles. Ya que además del descuento especial que te ofrezco con mi código, encontrarás cupones increíbles. Visita temu.com o descárgate la app para obtener más ventajas y disfrutar de una experiencia de compras más sencilla. En la descripción del vídeo y el primer comentario tienes los enlaces a cada uno de los productos. Y no te olvides, dale like, comenta y comparte. Y como siempre, te espero en el próximo. ¡Chao!